para que comience la operación remontada sobre el terreno de juego. Ponemos la lupa en el rival, es momento para el informe Botello. Perfecto Isidro, pues lo vamos a hacer hoy de manera más especial para que todos los aficionados nos acompañen en ese momento de remontada viendo la imagen positiva de la última jornada, un Betis que tuvo más el balón y que estuvo mejor situado ante un equipo como el Atleti Bilbao que defensivamente siempre es muy, muy potente. Vamos a resaltar las bandas, tanto Juanmi como Miranda en la izquierda dando muchísima amplitud, luego una fase defensiva donde Guido Rodríguez se escoraba un poquito más a la derecha acompañando a Sabalí y luego Canales y Fekir por carrera central, siempre sujetos por Paul que es un nivel altísimo y esa radiografía permitió al Betis salir victorioso como afrontó la victoria Leintras ante el Bochum con más posesión y sobre todo, como viene siendo habitual, con muchísimos disparos 15 disparos a puerta. Un equipo muy, muy potente que para poner en consonancia vamos a recordar cómo transcurrió el encuentro aquí en el Benito de Villamarín. Un Betis que rozó el 65% de posesión y que disparó más que Leintras. Esta es la radiografía positiva los tiros del Real Betis Balompié. Se tiró muchísimo, cierto que con menos eficacia intentando además ir por los costados. Un 46% en banda diestra. Hoy Pellegrini refuerza esa apuesta. Una apuesta que, recordemos poniendo en consonancia a los dos equipos en esa última jornada sufrimos más en nuestra banda izquierda. Por ahí, es cierto que el uno contra uno del lateral izquierdo con el carrilero de Leintras nos penalizó y después por dentro, por el carril central aunque tuvimos a William Carballo con muchísima libertad no estuvimos finos en esas transiciones para llevar el balón con eficacia a portería rival. Una batalla táctica que hoy Pellegrini quiere equiparar jugando con dos interiores. Con Aitor en la izquierda y con Joaquín en la derecha. Una manera más sólida, más rocosa a la hora de defender porque lo que Pellegrini quiere es mirar primero hacia atrás para poder atacar con fiereza. Un Eintras que aquí se ve de nuevo en esos partidos que analizamos en la previa como dejan muchísimos metros en las bandas a espaldas de sus carrileros. De ahí que Pellegrini hoy apueste por dos interiores. Tanto Aitor como Joaquín contra el Bayern de Múnich. De local también el Eintras. Mismo sistema de juego. Tres carrileros y fíjense, a espaldas de los carrileros muchísimos espacios, muchos metros para aprovechar hoy con Joaquín y sobre todo con Aitor. futbolistas interesantes, Kosic, ya vieron ustedes, apreciamos todo la calidad que tiene si se le deja pensar. Hoy la idea es que tanto Joaquín como Aitor ayuden hacia atrás para luego disfrutar hacia adelante, Isidro. Gracias Botello por aportarnos más información acerca de...